bien ahora vamos con la herramienta Spline, la herramienta Spline también la vamos a encontrar aquí en las opciones de documento, la seleccionamos y ahora lo que vamos a hacer es comprimir control T para ir a las definiciones tenemos definiciones similares a las de las líneas aquí en definiciones uniformes para la herramienta de línea, si aplicamos aquí las definiciones van a aplicar para el resto de las herramientas de línea, tales como lo que sería el tipo de línea, la pluma y además de esto aquí en las definiciones de esta herramienta tenemos manera de poder configurar como deseamos generar el Spline, de manera natural aquí al ir generando los vértices el programa va a ir calculando las curvaturas entre los nodos y de la otra forma con Spline Bessier tengo que mantener oprimido el clic izquierdo para tener control sobre las líneas Bessier y definir la curvatura de los nodos, puedo generar una Spline abierta o una Spline cerrada y también igual puedo ocupar la misma como un límite de zona, selecciono aquí la opción de poder colocarle una flecha al final de los extremos o en un extremo, dependiendo de lo que yo quiera si lo selecciono aquí voy a poder configurar la punta de la flecha, el tamaño y la pluma además de esto tengo en las propiedades las mismas propiedades que en las demás herramientas de dibujo, elegir la categoría de la línea y en la cuestión de la rehabilitación, elegir en qué estado de rehabilitación va a pertenecer esta Spline y en qué fase de rehabilitación se va a mostrar finalmente estamos ocupando la misma capa para dibujar, que es la de elementos 2D voy a dar clic en OK para empezar a generar mi Spline, voy a comenzar primero con el método geométrico natural el método geométrico natural voy a ir dando clics para generar nodos y al ir generando los nodos se van a poder apreciar las curvaturas que se van a ir generando entre ellos, ahí tenemos, aquí de manera automática se empiezan a generar, ahí lo concluyo, dar un clic final o si no cuando también estamos trazando acuérdense que si damos un clic derecho podemos seleccionar la opción de OK, ahí está bien, ahora estos Spline pueden quedar abiertas o si le doy clic aquí en la opción de cerrar, se van a cerrar, vean va a calcular cómo cerrar la Spline la dejo abierta o cerrada y está igual, bien, ahora vamos a ir con el otro método de las líneas Bessier, aquí doy un clic voy hacia el otro nodo y mantengo oprimida el cursor aquí sería el clic izquierdo, lo mantengo oprimido para generar aquí el nodo la curvatura del nodo, concluyo ahora selecciono este vértice y ahora voy a hacer la curvatura de este tengo que mantener oprimido el clic izquierdo siempre para ir concluyendo las curvaturas, si yo no le doy clic sostenido, vean lo que va a pasar se van a hacer vértices entre comillas rectos entonces tengo que mantener siempre oprimido lo que sería el clic izquierdo para poder generar el vértice cuando ocupo la opción de Bessier ahora también tengo esta opción de mano alzada con mano alzada voy a poder dibujar a mano alzada el Spline, vean y el programa de manera automática va a generar los nodos que sean necesarios, aquí esto va a depender obviamente que de mi pulso y del trazo que yo haga para que el programa calcule bien las curvaturas al seleccionar van a ver que estas opciones de mano alzada van a generar una serie múltiple de nodos y eso pues a veces no es tan recomendable lo recomendable es tener obviamente bien presente como van a estar configurados los vértices ahora para poder reeditarlos vamos a seleccionar aquí la línea vamos a ver como en esta opción tengo nodos para poder modificar la posición vean y también igual en los extremos puedo generar nuevos nodos solamente va a ser a través de nodos que pueda yo modificar la curvatura del Spline vean en los tramos lo único que voy a poder hacer será agregar nodos y también lo que voy a poder hacer es desplazar los bordes ok vean que al desplazar los bordes se van a generar puntos extras esos a veces no los deseamos entonces consideren ese ese punto ahora cuando hacemos estas opciones podemos ocupar la tecla de control para poder generar una copia ahí lo tienen se ha creado una copia y ahora también igual aquí le voy a dar hacia atrás y le oprimo control y se genera una copia esta opción también la vamos a encontrar en la polilínea tenemos una polilínea y selecciono aquí el nodo y lo voy a a este a desplazar oprimo control y se genera una copia bien ahora en la edición del Spline este vamos a poder encontrar en cuando tenemos la opción de B-Sier la visualización de estos noditos vean aquí podemos seleccionar la opción de mover manejador tangencial y ahora si podemos desplazar las líneas vean a partir de estas líneas para poder mejorar la curvatura del Spline esta opción solamente va a aparecer cuando la línea está en modo geométrico B-Sier sin embargo si lo hemos hecho así con un método natural al seleccionar el Spline y cambiarlo al método B-Sier vamos a ver de vuelta las líneas para poder controlar las curvaturas ahí lo tenemos entonces también esto se puede volver de vuelta natural y ya no se visualizan esas líneas igual si lo hemos trazado con B-Sier lo podemos cambiar a natural y ahora el programa va a calcular la posición de las curvaturas lo vuelvo a B-Sier y ya no va a restaurarse fíjense hay que tener cuidado con eso lo que voy a hacer es control Z ahí está para regenerar nuevamente al estado que yo tenía anteriormente ahí lo tenemos entonces hay que tener cuidado de lo que sería natural a lo que es B-Sier no hay problema pero de lo que es B-Sier a natural entonces sí vamos a tener problemas porque miren control Z ahí está bien aparte de todo esto pues ya saben que tenemos lo que sería la opción de cerrado ahí está bien es todo con esta herramienta aquí concluimos la cuestión de las herramientas de dibujo vamos a ver un un video más extra referente a las opciones que tenemos extras como lo que vimos hace rato de hacer una copia para que nos quede bien presente y después vamos a continuar con lo que sería la herramienta de figura que es la herramienta que nos permite insertar imágenes en Arquica